Música Y estamos este domingo en RM con lo que creo que es una de las palabras más buscadas después de que se sancionara, bueno tuviera media sanción la ley de reforma judicial polémica ley de reforma judicial y con una de las mujeres que dicen estaba escondida no daba la cara, es Marcela Lozardo de la Ministra de Justicia, muchísimas gracias ¿Ya empezamos así? Arrancamos así, arrancamos fácil ¿Qué se dijo? Como hacemos las mujeres Arrancamos fácil, cortito y al pie No, escondida ¿Qué se dijo? Escondida, ¿por qué? Tiró la piedra y escondió la mano, mucho enojo del Frente para la Victoria, del oficialismo, del kirchnerismo también porque dicen no defendiste la reforma Bueno, a ver, escondida no defendí la reforma, tiré una piedra y bueno, no, la verdad que no me siento escondida al contrario, creo que estoy en los lugares que tengo que estar y en los momentos que tengo que estar Parte del gobierno, soy parte de un gobierno el que presentó un proyecto, un proyecto de ley, de reforma judicial un proyecto muy ambicioso, muy bueno, muy comprometido y trabajamos en conjunto muchos Presentamos ese proyecto, obviamente defiendo este proyecto y defendí este proyecto lo informé en el seno en que corresponde, en el Senado también fui a medios, televisivos, gráficos, se ve que no vieron mucho Pero no después, no, 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 yo vengo viendo algo, no después ¿Cómo que no? No Yo sí, presentamos el proyecto, fui a medios televisivos, gráficos, radiales No me buscan, entonces Ah, te buscamos bastante, nos costó bastante tenerte acá No, 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 sí, salí en varios medios explicando el proyecto, informando en el Senado el proyecto y bueno, después una vez que está en el Senado me parece que es el lugar donde debe discutirse como se discutió y ahora hay media sanción Así que no sé, esto que dicen que no defendí, defendí, me parece que sí, sí Creo que fui una de las personas que se puso al hombro el proyecto y con muchas ganas y con mucha garra ¿Y por qué crees que, digamos, que surge esto de decir, bueno, tuvo gusto a poco tal vez, no? Tu presencia, la del presidente Alberto Fernández ¿Quiénes fueron, digo, los autores intelectuales de esta media sanción, si te pregunto, no? Bueno, nosotros enviamos un proyecto al Ejecutivo, el cual trabajamos parte del gobierno y que fuimos un grupo grande y aparte fue muy conversado este proyecto y con la base, digamos, y la columna vertebral del presidente Sabemos que el presidente de este proyecto es su proyecto, ¿no? Diríamos, es del gobierno, del Ejecutivo, pero es su proyecto Este, perdóname que te interrumpa Marcela, pero creo que acá, digamos, es donde está la mayor suspicacia Este proyecto que acaba de obtener media sanción con los cambios que se introdujeron a último momento, muy tarde era ya, digamos, cuando seguían sesionando casi tomando de sorpresa a muchos de los senadores que estaban ahí ¿También es el proyecto de Alberto Fernández? Sí, bueno, el proyecto no cambió sustancialmente El proyecto, en realidad, el eje del proyecto es exactamente lo que se presentó Hubo algunos cambios y también hubo cambios en cuestiones mínimas Además, en realidad uno cuando presenta un proyecto y uno es parte del Ejecutivo y presenta un proyecto de ley y lo lleva al Senado Es para que justamente en el Senado se discuta, se debata, se enriquezca y para recibir justamente todo el enriquecimiento que tiene porque esto es una democracia y la democracia se trabaja así Así como tiene media sanción, después irá a diputados y veremos también en diputados qué es lo que opinan los diputados y es muy importante esto Por eso, quiero aclarar que a veces realmente uno le preocupa y nos ocupa cuando la gente piensa, cuando se dice que el proyecto no debe tratarse porque realmente hay como una negativa de algunos sectores de la oposición La oposición se negó a tratarlo Sí, me parece que te diría que es como una irresponsabilidad porque cuando uno presenta un proyecto y presenta un proyecto de ley como hicimos nosotros para reformar algo que es tan necesario y a ver Romina, quiero aclararte una cosa ¿Quién de la oposición, del oficialismo, de los abogados, de los ciudadanos no dicen que hay que hacer algo con la justicia? ¿Quién? ¿Quién puede decir que la justicia funciona como debe funcionar? ¿Quién puede decir que la justicia federal no es un problema? O sea, es algo que todos... Bueno, Alberto Fernández vino hablando de la justicia federal y de los jueces federales y de algunos jueces federales en particular durante la campaña y siendo presidente Pero además, no solo esto viene a cumplir una promesa de campaña porque además cumple una promesa que él se hizo a sí mismo siempre Vos sabés que yo lo conozco a Alberto Fernández hace muchos años La gente no lo sabe, o mucha gente por ahí no lo sabe Sí, lo conozco hace muchos años Fuimos compañeros de un grupo de facultad desde nuestra juventud Y son amigos, tienen una relación personal muy cercana Sí, sí, y aparte de mucha confianza y de contarnos las cosas realmente que pensamos y la preocupación que él tuvo siempre con la justicia y que yo compartí y tuve es la misma y es sincera y es así El presidente quiere cambiar la justicia Al presidente le importa y a nosotros y a este gobierno le importa cambiar la justicia Tenemos que modificarla Tenemos que la gente confíe que volvamos a tener jueces probos, jueces eficientes una justicia eficaz, una justicia que le llegue a todo el mundo Hoy no son probos eficientes Hay muchos probos, hay muchos eficientes y no quiero descalificar porque yo tengo muchas amigas judiciales y amigos judiciales que son realmente probos eficientes, se capacitan pero hay algunos que no Comodoro Pi, estamos hablando de 2002 Le podemos poner un nombre La realidad es que el comportamiento de Comodoro Pi con esa justicia pendular y esa justicia que cada gobierno parece que va siendo un guiño es lo que hay que cambiar y en eso Alberto fue muy, muy firme y yo sé que lo dice y lo piensa y es verdad Entonces no es una promesa solo de campaña es algo que yo vengo escuchando de hace años y lo venimos planteando hace años Así que a mí no me llamó la atención cuando tuve que hacerme cargo del Ministerio de Justicia y se venía la reforma judicial porque era una cosa que ya estaba en la cabeza de él y estaba en la cabeza de toda parte del gobierno Ahora, explícame esto porque me parece que es importante y que otra vez digo, no vamos a andar con muchas vueltas Si bajo esta realidad que es la demanda social que existe después vamos a ver el sentido de la oportunidad pero que efectivamente existe sobre cambiar la justicia el reclamo de los malos jueces cuando uno sale a preguntar o en las encuestas hoy creo que no sé cómo deberá estar midiendo la justicia en la opinión pública pésimamente mal la imagen debe ser muy mala pero si bajo esta necesidad real no se esconde la consagración de la impunidad de Cristina Fernández de Kirchner y de los funcionarios del gobierno kirchnerista Bueno, eso es... Es la pregunta que nos hacemos todos Sí, eso se instaló de una manera se instaló y la verdad que es alejado de la realidad ¿Por qué? Porque no es así porque no hay un artículo del proyecto donde establezca que es posible que es posible la impunidad hacia nadie no hacia la expresidenta, hacia nadie ¿Por qué? Porque si hay un artículo que establece que van a seguir siendo llevando las mismas causas y se conserva en el juez natural ¿De qué impunidad estamos hablando? ¿Cómo vamos a pensar en la impunidad? Porque se planteó primero la impunidad nosotros presentamos el proyecto y antes de presentar el proyecto o el día que se presentó es el proyecto de la impunidad el proyecto de ley de la impunidad la reforma para la impunidad para los que venimos trabajando y creemos y sabemos qué es lo que queremos hacer y sabemos que lo que queremos es justamente terminar con la impunidad y terminar con la justicia pendular y que mira y que guiña todo el tiempo a los distintos gobiernos a nosotros a mí por lo menos, claro me afecta porque digo ¿De qué están hablando? ¿De qué impunidad? ¿Cómo vamos a consagrar la impunidad con la letra de este? ¿Cómo consagramos la impunidad con la letra de este proyecto de ley? donde dice las causas siguen Explícame por qué no entonces ¿Por qué no? Porque nadie podría crear unificar la justicia crear más juzgados para que las causas sean más rápidas para que los jueces no tengan excusas de tener causas 20 años 26 años una romina o sea cuando uno ve un poquito la historia de los juicios y uno ve la causa de armas la venta de armas 26 años AMIA 26 años IBM Banco Nación caso de corrupción 20 años ¿De qué? Es normal tener un país donde una causa ya sea de un funcionario público ya sea de un empresario porque ya sea de quien sea dure 20 años y a veces prescriben entonces ¿Dónde está la impunidad? Entonces yo plantearía al revés si nosotros le damos herramientas a los jueces para que se dediquen realmente a mejorar su trabajo y no tener excusas y no tener expedientes 20 años los juicios van a ser más rápidos aún los juicios por ejemplo digo que tiene Cristina Fernández de Kirchner bueno que ya están digamos la gran mayoría que ya están elevados a juicio oral esos juicios también pero que todo va a ir más rápido o sea a ver esos juicios esos juicios van a seguir con los mismos jueces que tiene por lo tanto es imposible pensar en la impunidad es imposible pensar en la impunidad van a seguir los mismos jueces ahora bien se planteó la impunidad después se planteó que no es el momento que no es el momento ahora voy a la oportunidad pero quiero volver a esto porque me parece que es importante aclararlo ¿qué injerencia tuvo digamos la actual vicepresidenta quien presidió digamos además la sesión del Senado expresidenta de la Nación en esta reforma bueno a ver esta reforma que se trabajó con un grupo fuerte del gobierno en realidad la presidenta consulta todo más que consulta conversa todo con el presidente porque son una fórmula aparte de la presidenta la vicepresidenta es una persona que fue presidenta que fue gobernadora que fue senadora fue diputada abogada ¿cómo no va a opinar sobre un proyecto? obviamente consultan y cuando dicen recién decías bueno da bronca venir trabajando en un proyecto que finalmente y se ensucia porque no ensucia no te gusta ¿qué pasa cuando se dice que este proyecto es un proyecto que tiene el sello del patria? no sé la verdad que lo ponen no sé quiénes lo ponen que tiene el sello del patria que tiene el sello de Cristina que es el proyecto Lozardo que es el proyecto de Alberto que no es el proyecto de Belis que es el proyecto ¿de quién es esto? pero es del gobierno todos trabajamos en el proyecto y está bien que sea así pero tuvo injerencia a Cristina Kirchner vos tenés relación con Cristina Kirchner no lo sé o sea yo no tengo un trato de verla a Cristina Kirchner porque ella está en el Senado y yo estoy en el Ejecutivo pero a ver Cristina y Alberto conversan permanentemente y se plantean me imagino y conducen un país o sea hoy el presidente es Alberto pero Cristina es una persona que conversan y se plantean y se deben cuestionar sus diferencias su semejanza tienen muchos años de trayectoria ellos y me parece que Cristina obviamente opinó y debe haber opinado sobre este proyecto claro que sí ¿por qué no? ¿te parece que no está que no tiene una connotación negativa de decir esto pasó por las manos de Cristina? es tremendo eso la verdad esa frase es tremenda ¿por qué? porque que pase por las manos de Cristina ¿qué tiene que ver? o sea al contrario es una persona que sabe que conoce claro porque que diga que pase por las manos de Cristina estaríamos pensando entonces es horrible el proyecto no es un gran proyecto y lo vio Cristina y sí claro que lo vio Cristina y lo conversó con Alberto y se habrán sentado juntos y habrán debatido el proyecto y se habrán obvio que sí y está bueno que sea así y tenemos que terminar con esto Alberto, Cristina, Patria no fue Lozardo fue Vélez no fue Vilma fue esto porque a ver algún día tenemos que caminar por un tenemos que andar por un camino diferente tenemos que empezar a confiar tenemos que empezar a pensar nosotros vinimos a hacer las cosas bien nosotros vinimos a hacer las cosas bien nosotros queremos cambiar la vida en lo que podamos de los argentinos nos parece que este proyecto de ley que es un proyecto de ley va a ser una herramienta para mejorar realmente una parte de la justicia y eso yo estoy convencida y va a ser así y tenemos que tratar de que sea así y por supuesto va a haber otros elementos que va a haber que ir trabajando porque tampoco solo puede funcionar entonces también tenemos que pensar que cuando se crean los juzgados después hay que sentar a los jueces entonces tenemos que saber cómo seleccionamos a esos jueces pero entendés que todo yo entiendo te enojas conmigo pero yo te entrara no, pues digo entiendo lo defendés de manera muy vehemente claramente digamos sos parte de la autoría de este proyecto y un poco te enojas conmigo por lo que yo te he trasladado no, dame no no, está bien está bien pero yo te lo voy a trasladar igual porque Dios para que se entiendan cuáles son las dudas está bien y aparte son las preguntas que hace la gente y es lo que yo escucho y está bien que me lo preguntes porque también es una oportunidad para que yo diga no se confundan no se equivocan no es así pero vos recién decís bueno, venimos a hacer esto que confiamos en esta reforma ¿por qué lo manchan con Cristina el patria en las internas políticas de las cuales vos lo manchan que para mí que tenga no, entiendo no es algo negativo que haya pasado por Cristina Kirchner no, tal vez esto está vinculado al sentido de la oportunidad porque muchos nos preguntamos te digo yo también ¿por qué ahora estamos en medio de una pandemia el país está complicadísimo destrucción del empleo no hay que contarle a la gente lo que está viviendo todos los días en su casa ¿hoy es necesaria una reforma judicial con un costo? no en algún momento le dije a Santiago Cafiero multimillonario me dijo estás exagerando 6.800 millones no, no son 6.800 millones pero sin las modificaciones de ayer bueno yo no tengo yo no tengo los números exactos ahora los tenemos que ir trabajando no, no, no además es un 2% o sea después tendremos que hacer nuevamente hay que ver cómo termina el proyecto también qué pasa en diputados cómo va a ser los cargos todavía falta no podemos evaluar nosotros hicimos una evaluación a nivel costo sin tener en cuenta los recursos físicos pero sí los recursos humanos de lo que salía el proyecto de ley cuando nosotros lo enviamos ahora hay cambios y evidentemente va a haber que ver pero bueno eso será una cuestión para ver ahora la pregunta era la oportunidad la oportunidad cuando Alberto en su campaña plantea el tema de la justicia lo planteó porque lo sintió y porque lo va a hacer dio nombres de jueces habló de la doctrina de Ursun sobre la doctrina de Ursun o sea es un proyecto Alberto es una persona honorable es una persona que es profesor de derecho penal es una persona que conoce perfectamente el mundo judicial es una persona que lo que quiere es lo que está haciendo ser un buen presidente un presidente para todos los argentinos un presidente donde le importa si una señora estuvo juzgada 11 años y se equivocaron los jueces y ayer estos días lo que ocurrió es un presidente que obviamente conoce a la justicia conoce el derecho penal y sabe por donde hay que ir así que este proyecto tuvo mucho mucho porque Alberto estuvo muy metido en este proyecto pero en un momento se sentaron y dijeron que será el momento es el momento tendría que haber sido antes el momento mira esto se debería haber presentado cuando se presentó justicia 2020 el acusatorio se pudo haber hecho antes fue suspendido el acusatorio y podríamos ya tener el acusatorio instalado si no fuera que por decreto se suspendió Macri lo suspendió pero mira Macri lo suspendió en su momento diciendo justamente que no tenía de los recursos materiales pero había recursos para otras cosas había recursos para la AFIE había recursos para otros gastos o sea a ver si entendemos que el Estado tiene que empezar a administrar bien lo que tiene porque también es un tema de administración había recursos para un montón de otras cosas no había recursos para la justicia porque tal vez no era conveniente no lo sé porque no estaba en su cabeza desconozco no me gusta tampoco hacer evaluaciones aunque todos saben que es lo que yo pienso pero a ver no podemos decir que no había para modificar la justicia pero él dijo no vamos al acusatorio que es el sistema que sería más transparente perfecto vamos nosotros al acusatorio entonces vamos a hacer un esfuerzo y vamos a ir al acusatorio pero tiene más plata para la justicia hoy que la que tenía Mauricio Macri sin el desastre de la pandemia bueno a ver este proyecto vamos a aclarar una cosa vos no crees que Mauricio Macri no fue al acusatorio digo esto de transparentar para no meternos en cuestiones técnicas pero para transparentar y que sean los fiscales quienes tienen el poder de la investigación bueno yo no creo que Mauricio Macri o sea yo no sé si el gobierno anterior realmente ha querido transparentar o ha querido este tener una justicia independiente todos sabemos lo que hemos vivido lo que va surgiendo lo que se va viendo entonces tampoco podemos ser tan infantiles de pensar que realmente se sentía cómodo estaba cómodo de plata no era una cuestión de dinero porque el dinero salía para otras cosas o sea no era una cuestión este entonces no me parece que sea el punto yo creo que estaban cómodos estaban cómodos con una justicia esa nosotros no queremos una justicia si nosotros queremos una justicia independiente una justicia aproba y que no sea una justicia pendular por eso es que se piensa en este proyecto ¿por qué ahora? te preguntaste ¿por qué ahora? ¿y por qué no antes? ¿y por qué? porque ahora se empieza a discutir y después se implementará y se tendrá que ir haciendo por etapas y se tendrán que habilitar los juzgados y tendremos que bueno y se discutirá el presupuesto ¿y por qué no ahora? no fue ni bien Alberto Fernández asumió porque bueno asumimos y nos tocó la pandemia bueno a ver el Congreso no estaba sesionando hoy el Congreso sesiona bueno seguimos en pandemia pero sigamos discutiendo ¿por qué no discutimos esto? ¿por qué no lo por qué no lo aquellos que dicen no lo quiero tratar porque es el de la impunidad porque no es el momento proyectemos hagamos aportes Marcela aquellos son referentes importantes de la oposición que son ayer fue bastante categórica Laura López Machado Juntos por el Cambio diciendo directamente que era un plan estratégico para avanzar en el manejo de la justicia que lo que estaban buscando era cooptar la justicia bueno primero se dijo el proyecto de la impunidad después que íbamos por la república después que no es el momento después que los costos después que esperá porque voy voy viendo voy escuchando y voy como incorporando ¿no? la comisión vamos a la comisión veral la comisión le ponen un nombre la comisión veral de la aboga estamos hablando de quien es además abogada además de ser un gran jurista es un abogado es un integrante de 11 dentro de 11 integrantes de una comisión que formada por el presidente pensada justamente con un sentido federal con un sentido de género con un sentido de distintas ideas políticas a ver pero no la llama la comisión va en verde roca digamos que es una integrante también la está llamando la oposición de esta manera también es una forma de desprestigiar realmente que la verdad yo no me preocuparía porque dudar en Veraldi en los conocimientos de Veraldi y en lo que puede aportar cuando trabajó en tantos proyectos de ley durante tantos años si hay alguien que sabe proyectos de ley es Veraldi pero entendés que las suspicacias que se generan era necesario trato de pensar la verdad que por supuesto yo no estoy en el lugar de ustedes pero digo ya con el ruido que iba a generar la reforma por todo esto que se está planteando ¿era necesario que la integre el abogado de la ex presidenta de la nación teniendo en cuenta digamos es un gran jurista y le tengo un enorme respeto al doctor Veraldi pero habiendo tantos otros que no te iban a generar esto que ponga la comisión Veraldi sí 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 y por qué no sí porque conoce proyectos de ley y aparte cuando hablan de la comisión Veraldi que le ponen el título de la comisión Veraldi que a mí me hace mucha gracia ¿no? ¿por qué? porque parece que es el dueño de la comisión y el resto no existe es tremendo o sea la verdad que me parece que es está planeada en Gil Domínguez claro hay gente de otra empezaron también con la comisión van por la corte ya aclararon y aclaramos un montón ¿no van por la corte? no no van por la corte o sea por eso van poniendo mirá yo te digo cómo es esto van poniendo impunidad yo te digo lo que yo veo impunidad pandemia el costo comisión Veraldi todos temas así ahora el otro día me causó muchísima gracia porque cuando Cristina Fernández Kirchner dijo que esta no era la reforma empezaron todos todos a hacer toda una 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 interpretación de que derribaba la reforma o sea como que boicoteaba boicoteaba la reforma esto es un proyecto de ley la reforma es algo ella escribió en su blog que la reforma habían habido dos una la de ella en el 2013 y la otra de facto de Mauricio Macri con la mesa judicial yo no hablé con ella y tampoco me gusta interpretarla porque cada uno tiene que decir lo que cree y yo por ahí me equivoco pero a ver yo no sentí eso que muchos que muchos empezaron a decir no entonces no es su reforma no una reforma es un sistema integral y cuando Alberto asumió también explicó que iba a haber una reforma judicial y esto es un proyecto de ley este es un proyecto de ley que está dentro de una reforma por eso Romina yo te decía es tan importante esto como después quienes se sientan en los concursos y como se eligen y como funciona el consejo de la magistratura entonces todo es parte pero recién decías la corte la comisión va a tratar para que se entienda no es parte del proyecto porque también se armó va a tratar temas de sistemas como es el sistema judicial la comisión se crea por un DNU que no es el proyecto que tuvo la comisión no se crea por DNU la comisión es un decreto un DNU es casi una ley o sea un decreto que hace el presidente firma un decreto que arma una comisión que no es vinculante o sea elaboran proyectos sugerencias sugerencias cual el presidente puede tomarlas o no tomarlas y de última si hubiera un proyecto de ley que sale de esa comisión ¿a dónde va a ir? ¿va a salir por DNU? nosotros no sacamos nada por decreto de DNU eso es otro gobierno que sacó por decreto o intentó poner jueces de la corte por decreto no iría a ¿dónde? al congreso a debatirse esta convicción busca modificar la cantidad de miembros de la corte otra vez para y volvemos al principio yo sé que si te ofuscas y te lo vuelvo a plantear no, no no me ofusco para qué cambiar los miembros de la corte para beneficiar a Cristina te veo muy paciente es cierto no, no, no tenés que tener paciencia y sobre todo ¿sabes por qué? porque es nuestra obligación aclarar las cosas y la verdad que si me lo preguntan 20 veces lo voy a contestar 20 veces a mí este proyecto me gusta a mí no me molesta que me hagan las preguntas que me hacen porque ¿sabes qué? yo estoy convencida estoy tan convencida hacia dónde queremos ir y que tenemos que cambiar la justicia y que aparte además nosotros pensamos en la justicia de las provincias por ejemplo entonces vos tenés un caso de narcotráfico por ejemplo ah, perdón otra de las cosas que dijeron este no es no es solo el momento por la pandemia sino a nadie le interesa yo he escuchado a senadores decir a nadie le interesa este proyecto porque al ciudadano le pierdo el interés este proyecto no es la justicia para la gente bueno, a ver yo quiero preguntar si el narcotráfico combatir el narcotráfico sabemos los problemas que tenemos en muchas provincias si combatir el narcotráfico en nuestro país no le interesa a la gente y tenemos políticos senadores no importa que digan que no le importa a la gente estamos en un problema estamos en un problema porque el narcotráfico se lleva vidas se lleva corrupción se lleva plata muere gente cuando hablamos de las víctimas de trata de personas y cuando hablamos de que eso no le importa a la gente a ver ¿quién puede decirle a la madre de Marita Verón? no me importa su tema no es importante investigar el tema de la víctima de trata a Facundo a Facundo sabe que juez o jueza federal de Bahía Blanca es la justicia federal pero esa jueza o ese juez que tiene que investigar ahora el caso de Facundo tiene cuestiones previsionales ejecuciones tiene cuatro o cinco secretarías y tiene la justicia penal federal y cinco secretarías o sea es una cosa de loco ese proyecto fue presentado por justicia 2020 por Garabano y por Macri entonces a ver cuando uno dice ¿qué pasó ahora? que todo molesta no le importa a la gente ¿sabes cómo? la interpretación digo yo tampoco soy la exegeta de la gente pero yo pienso bueno es muy difícil o improbable uno esperar que no no tener el día de mañana que transitar los tribunales por estar en una causa de narcotráfico de trata de evasión este lavado de enero de lavado la verdad que uno no se ve en ese lugar de corrupción bueno pero a ver eso no quiere decir que no sean los problemas federales los problemas del país a ver los problemas de los funcionarios de la corrupción y de los funcionarios si quieren siempre pensar en la impunidad de los funcionarios o que la reforma el proyecto de ley tiene que ver algo entonces empecemos a pensar son mínimos son mínimos en función de las causas que tienen que resolver o sea una causa de narcotráfico delitos de lesa humanidad son mínimos entonces ¿de qué estamos hablando? estamos hablando de los delitos más importantes del país con el lavado de enero con el contrabando con la justicia penal económica con el combatir la trata estamos con economía porque se va muchísimo dinero hay corrupción muere gente entonces ¿de qué estamos hablando? pero seguridad por ejemplo que hoy es una de las principales problemáticas dentro de digamos seguido por supuesto de la salud economía me viene bárbaro ¿y por qué no pensamos que el narcotráfico no termina con la puerta giratoria? pero para el narcotráfico no termina en un problema de seguridad cuando se ven matando gente en Rosario en las provincias ¿no tiene un impacto con la seguridad? ¿no tiene un impacto el narcotráfico combatir el narcotráfico? vivimos la Argentina tratando de desterrar el narcotráfico y eso es un delito federal ¿les parece que no le importa a la gente? vos decís que tiene un impacto en la vida cotidiana aunque vos no seas un narco que mañana tenga una causa en la vida cotidiana en el tribunal Marcela o de Romina donde van por ejemplo a llevar una sucesión que es un tema personal e individual pero nosotros somos una sociedad y somos parte de la sociedad y mañana mi hija puede estar caminando por la calle y se fue a un lugar de narcotraficantes y le dispararon y la mataron entonces ya soy parte de ese problema a ver combatir el tráfico de drogas es mi problema también es mi problema que mi sucesión que mis alimentos claro que sí son problemas individuales pero somos una sociedad y como sociedad somos un colectivo y tenemos que pensar en el colectivo ¿vos decís que responde de alguna manera esta reforma también con el tema o a la gran demanda que hay vinculada al tema seguridad? por supuesto si nosotros combatimos el narcotráfico si nosotros no tenemos causa primero si nosotros tenemos causa 20 años 25 años y no podemos esclarecer los hechos ¿cuál es el costo de ese juzgado ese personal de trabajar ese expediente pensemos en productividad en 20 años y decimos bueno no pudimos combatir nada no pudimos agarrarlos son delitos transnacionales no estamos no estoy no tengo que estar con lo previsional no es que tengo que definir la ejecución fiscal mira en Goya en Corrientes hay un juzgado federal que tiene 8 secretarías dentro de una de las secretarías es penal ¿es normal? no entonces este proyecto además de haber sido planteado por la oposición en su momento cuando era un gobierno nosotros lo rescatamos porque entendimos la necesidad y porque la justicia federal porque este es un país federal y tenemos que pensar que la justicia penal federal tiene que estar tiene que ser homogénea tiene que ser homogénea y tenemos que fortalecerla entonces salvamos un poquito de Comodoro Pi si queremos salimos un poquito de Comodoro Pi y nos vamos un poquito a la realidad del ciudadano la demanda enorme demanda de seguridad que tiene la gente muchas veces uno le pregunta a los jueces y los jueces el periodismo le pregunta a los jueces y los jueces dicen no tengo herramientas lo tengo que soltar la famosa puerta giratoria y muchos miramos y decimos pero esta reforma le da herramientas o solo apunta a otra vez volvemos al edificio de Comodoro Pi 2002 y todo se concentra ahí el juez que dice hoy no tengo herramientas para dejar a un delincuente detenido bueno esto es una herramienta ¿es una herramienta? ¿y por qué es una herramienta? ¿por qué? por lo que te expliqué recién porque en realidad al fusionarse al fusionarse va a haber un montón de cuestiones por ejemplo de competencia que se van a resolver al terminar con el multifuero el mismo juez por ejemplo que tiene que definir como dijimos antes un tema previsional un tema de ejecución fiscal un tema etcétera de varias secretarías que tiene se va a dedicar justamente a eso se va a dedicar a los delitos federales a todos los delitos federales entonces eso va a ser una herramienta porque está otra cosa esto viene con el acusatorio al imponerse el acusatorio y empezar el acusatorio también es otra herramienta ¿y por qué se crean los jueces? ¿por qué hay más cantidad de jueces? ¿hay más cantidad de jueces ¿por qué? porque el juez va a tener que estar en las audiencias porque existe lo que es la oralización el sistema acusatorio requiere la presencia del juez que no puede reemplazarse por nadie va a tener que definir en el momento entonces es claro que le va a dar más herramientas el juez se va a dedicar a los temas de penal federal y eso va a ser lo que el juez va a hacer y después se va a tener más tiempo obviamente como esto es un proyecto de ley y la justicia es mucho más amplia y el sentido de lo que es una reforma no se resuelve solo con un proyecto de ley habrá que hacer otras cuestiones y otros cambios estamos en un momento donde nos dimos cuenta que por la pandemia no estábamos informatizados o sea se paró en una etapa tribunales y había provincias que podían trabajar capital etc no estábamos informatizados entonces también va a haber que hacer de recursos y hay que hacerlo ahora lo que no podemos hacer es decir no lo hacemos no podemos no hay pandemia no no tenemos plata bueno hay que hacerlo ahora recién hablabas del nombramiento muchísimos nombramientos a último momento insisto que esto siempre da más tela para cortar a último momento sin que sepan muchísimos de los senadores que estaban presentes en el recinto se introdujeron cambios en lo que algunos llaman no te va a gustar tampoco lo sé revoleo de cargos no aparecieron cargos este que no sé si los tenían contemplados o no no sé hasta qué punto tampoco te lo preguntaba antes estaban Alberto Fernández y vos al tanto o no ahora no les da mucho más poder a un gobierno el tener la posibilidad de tener este injerencia en el nombramiento de cientos de cargos en la justicia con respecto a eso también lo escuché que después les deben el famoso les deben el cargo pero perdón a ver cuando hablamos del gobierno nos estamos olvidando que hay un consejo de la magistratura el consejo de la magistratura tiene una composición el consejo de la magistratura se le seleccionan los jueces a ver ¿quién piensa que el gobierno puede poner todos los jueces? pero aparte no es así o sea hay consensos o sea tiene que haber consensos se van a elegir los mejores jueces no sé por qué se piensa que el gobierno va a poner todos los jueces ¿cuándo ocurrió que el gobierno ponga todos los jueces? muchos de los jueces van a ser interinos subrogantes porque hasta que se completa el proceso van a ser interinos van a ser interinos por ejemplo se van a nombrar subrogantes y esos subrogantes se va a hacer un listado ese listado que se le va a elevar a la cámara de casación la cámara de casación lo va a enviar al consejo de la magistratura el consejo de la magistratura lo va a enviar los pliegos al senado tantos jueces subrogantes o jueces interinos no son jueces más débiles que le terminan o tienen miedo a tomar decisiones más complicadas en las causas porque no son suyas o porque están concursando y miran con mucho detenimiento al ejecutivo a ver qué va a pensar de las decisiones que tomen son jueces más débiles tienen la posibilidad de tener muchos jueces más débiles hoy existen jueces subrogantes no es que inventamos la subrogancia hoy existen jueces subrogantes si ese fuera el análisis hoy los que subrogan también estarían en esa situación yo descreo de ese planteo además descreo del planteo de que uno tiene la posibilidad y que va a nombrar a todos los jueces porque esto también ensucia de alguna manera el proyecto de ley ¿por qué? porque el pensar eso es sentir que vamos a poner jueces ¿qué? jueces que sean adictos a uno que sean pendulares estamos yendo para otro camino si no entendemos que vamos para otro camino es muy difícil pero no es una tentación de todos los gobiernos digo también es ingeniero ahora mandamos que todos los gobiernos han sucumbido a la tentación de tener jueces adictos nosotros no Alberto Fernández no este presidente no y vinimos a cambiar esto hay que creerlo porque este proyecto no no es cuestión de fe es leer el proyecto porque nadie puede pensar que nombrando más jueces federales por ejemplo va a manejar mejor la situación ¿por qué? y ¿por qué no? ahora yo pregunto ¿qué es más fácil? ¿seguir con una justicia pendular como la que hay ahora y nombrar un juez acá y otro acá y más o menos continúa así o venir a romper esto y decir empezamos de nuevo porque hay que empezar de nuevo si nosotros no resolvemos el tema de la justicia nosotros no salimos como país si nosotros no tenemos jueces independientes jueces probos nosotros somos capturados por esos jueces probos esos jueces que no son probos e independientes esto hay que entenderlo así lo peor y esto se lo escuché decir a Alberto Fernández siempre lo peor que podés hacer es nombrar un juez que esté enamorado del poder de turno y que mire el poder de turno son muy de enamorarse algunos jueces va a ser más difícil ¿por qué dice eso? no porque es la prueba de la justicia pendular porque después cuando vos estás en el poder a ver si se entendió lo que dije porque por ahí no sé o sea lo peor que hay es tener un juez que no sea independiente ese es el planteo que si hoy está enamorado de vos mañana te va a dar la espalda y va a dar claro pero aparte no 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 porque por ahí me expresé mal vamos otra vez o sea el juez tiene que ser independiente y tiene que ser pro y tiene que hacer lo que tiene que hacer punto ese es el juez que te va a resultar es el juez sano es el juez pro hay un montón hay un montón porque si no pareciera ser que siempre que estamos hablando de los jueces es horrible también o sea pero entiendo lo que decís que hoy digamos que vos sos poder viene y te ofrece digamos estoy a tu servicio bueno no quería usar la palabra ser pero estoy a tu servicio a mí nunca me pasó mañana no pero mañana haría lo mismo digamos esto es lo que viene sosteniendo es lo que ocurre o sea eso es lo que ocurre pero más allá no es lo que sostiene es el único camino que nosotros tenemos para realmente defender este país defender la democracia defender la república viste es realmente tener una justicia independiente una justicia próbora ayudar a la justicia a que tenga las herramientas necesarias administrar los recursos los recursos físicos ver dónde se gasta el dinero es la única forma y lo tenemos que hacer porque si no no vamos a tener inversiones porque además además no hay inversiones porque es como te decía Romina un juiz la AMIA 26 años o sea no es de terror cómo se siente un argentino se siente mal cómo te sentís frente al mundo qué inversiones vamos a tener si tenemos una justicia que no sabemos qué inversiones vamos a tener si no sabemos porque es una seguridad para los empresarios es una seguridad para los funcionarios el funcionario tiene que hacer las cosas bien y tiene que ser juzgado por un juez que se aprueba pero ahí nombraste algo que creo que es casi bueno ya dejó de ser tabú por suerte pero una de las causas me parece que uno lo puede poner como exponente de lo más oscuro de la relación incestuosa entre los servicios y la justicia ¿qué hace esta reforma respecto de eso? bueno perdón Alberto Fernández ni bien asumió intervino la AFI transparentó no ¿cómo que hace? no, no la reforma porque uno dice bueno no, la reforma no este es un proyecto de ley la reforma obviamente va a ser esto es una reforma obviamente de una parte del poder judicial de la justicia penal este habrá que ver otros temas habrá que ver cómo funciona el consejo de la magistratura qué necesita el ministerio público esta relación incestuosa con los servicios por eso nombraba Samia que me parece que por eso ahora no existe más ahora no existe más ahora no existe más y no tiene que existir y Alberto fue el primero que lo planteó esto ¿cómo fue su discurso? siempre fue ese discurso es lo que va a ser esos discursos y esas palabras es lo que se va a cumplir bueno ahora tenemos que ayudar todos todos tenemos que ayudar tenemos que ayudar todos porque no es no se puede una sola persona esto es un instrumento yo la realidad que estoy tan convencida que esto es un instrumento que nos va a dar la posibilidad de realmente de empezar a cambiar es un comienzo es una herramienta bueno discutamosla mejorémosla los senadores este vieron que había cosas que había que cambiar me parece bien pero tratémosla ¿qué es esto de no ir al recinto? de no querer tratar una reforma pero de última no sé presentemos un proyecto diferente de minoría no aportó Dios no aportó una alternativa a la oposición claro o sea no esto no me gusta y yo presento esto pero no no trato esto esto es impunidad no no hay plata es pandemia no nos llamaron no buscaron consenso no quisieron conversar donde se hacen o sea la comisión de asuntos constitucionales y de asuntos y de justicia y de justicia convocó con más de 50 expositores de distintos de distintos sectores y fueron escuchados y después son los senadores los que fueron debatiendo este y pero a ver hay una resistencia a la reforma no o si yo digo van por la república van por la república van por la república que es eso pero a ver ha manifestado parte de la oposición que no los han llamado para tomar un café por ejemplo tomar un café con el presidente ¿quién? ah bueno yo la verdad que no manejo el tema de quién toma el café con el presidente no está bien pero no es una forma de generar consensos o puentes o que vos lo llames perdón yo veo un presidente que está permanentemente trabajando con la oposición con los gobernadores o sea el ejemplo de cómo el presidente tomó el tema de la pandemia donde se sienta con y todos sabemos y todos sabemos cómo se trabajó esto acá no hubo política en el medio y realmente se puso a trabajar pensando en cómo cuidarnos en cómo cuidar a los ciudadanos es muy difícil ser presidente es muy difícil ser funcionario público porque a veces sentís que lo que haces va a ser criticado siempre pero ¿sabés cuál es la realidad? ¿qué es lo que uno siente? ¿lo que yo pienso? porque como vos me decís bueno algunos dicen que no que estoy escondida yo hago lo que tengo que hacer yo hago lo que sé que estoy convencida hacia dónde tengo que ir Alberto Fernández es igual en eso pero vos estás convencida que Alberto Fernández vino a hacer las cosas bien y que va pero no te quepa la menor duda pero a ver no te quepa la menor duda no te quepa la menor duda va a quedar en la historia viene a eso o sea en la historia ya está porque es un presidente pero vino a cambiar las cosas y vino a cambiar las cosas y el equipo y todos los que vinimos vinimos o sea hacer las cosas para cambiar la historia para cambiar y no la historia porque uno se sienta van porque después van a sacar vinimos a cambiar la historia y ya veo ahora quiero corregir el grafo era bueno el grafo era bueno pero no me lo pongan por favor porque parece presuntuoso lo que quiero decir hay que cambiar la vida de los argentinos no la historia hay que cambiar la vida de los argentinos hay que cambiar la vida de la señora que se le murió el hijo que no tuvo justicia que está con el cartel también diciendo quiero justicia quiero justicia ¿cuántas marchas hubo quiero justicia? es un país donde las víctimas son doble 20 víctimas porque no solamente se victimiza una vez y después se victimiza otra vez es como vuelvo a decir yo insisto porque quiero también cuando este programa lo vea la gente porque si no muchas veces hablamos entre nosotros con términos jurídicos y parece que nos nos debatimos cosas que a la gente no sé si le importa no le importa y es decirles miren es tan importante el impacto de una justicia prueba de este proyecto de ley que lo que permite es que los jueces puedan trabajar mejor y que maximicen su trabajo y este es el impacto que va a tener el ciudadano el ciudadano y el ciudadano de pie porque vuelvo a decir es el narcotráfico si no combatimos el narcotráfico estamos en un problema no vamos a salir nunca si nosotros no combatimos la víctima de trata los delitos transnacionales si no nos preparamos para eso no salimos más ahora Marcela yo te escucho yo estoy convencida de eso te escucho absolutamente convencida además absolutamente convencida de lo que vino a hacer Alberto Fernández te puedo preguntar desde donde lo decís porque la verdad es que hablamos al principio de tu relación con Alberto pido lo decís desde la militante desde la amiga desde donde lo conoces digo no te voy a preguntar pondrías las manos en el fuego por Alberto Fernández porque me parece que ya es como una pregunta vieja pero te veo como casi que si te lo pregunto me decís que sí sí estoy segura porque estoy segura porque lo conozco Alberto desde la facultad desde la facultad que nos conocemos sos una de las mejores amigas sí sí soy muy amiga de él nos conocemos hace muchos años compartimos muchas cosas lindas compartió nuestra familia muchas cosas lindas más allá de mi gran cariño que tengo le tengo un gran respeto y sobre todo porque es una persona muy noble es una persona que realmente no dudo un segundo no dudo un segundo si no lo hubiera vuelto a la gestión recordemos fuiste secretaria yo fui secretaria de justicia fui viceministra estuve en el consejo la magistratura sé de lo que estoy hablando no estoy improvisando no es que llegué al ministerio y me encontré a ver qué tengo que hacer qué botón tengo que tocar no estuve en este ministerio estuve ejercí la profesión di clases en la facultad conozco a los jueces conozco a los académicos trabajé en la función pública y la realidad esto no es que uno quiera pero la realidad que uno sabe realmente cuáles son los problemas y a Alberto lo conozco desde los veintipico de años imagínate de los veintitrés años veintidós años así que no dudo no dudo y no hubiera vuelto no hubiera vuelto porque uno aunque la gente no crea uno deja una vida de confort tiene sus insabores sus insabores trabajo diez horas por día ahora y me dicen que estoy escondida bueno entonces no tengo tanto tiempo para salir esta relación tan profunda este vínculo tan profundo que tenés con Alberto es muy linda con Alberto Fernández en algún momento te vas a volver a enojar no sé si me vas a volver a dar otra nota pero no importa no espero que a mí vos sabes que yo me enojo pero después me olvido no quiero que entiendas que quiero transmitirte todas las dudas que hay en algún momento también se dijo que vos habías sido convocada casi como un fusible porque si esto salía mal viste bueno iba a la reforma y si esto salía mal salía eyectada Marcela Lozardo yo te escucho con la relación que tenés con Alberto y vos crees que Alberto Fernández podría utilizarte como fusible no yo no creo que Alberto me utilice nunca como fusible este si me pidió que lo acompañe y lo voy a acompañar en todo el momento que él necesite que yo lo acompañe este no te pediría una patriada del estilo vení a hacer un trabajo sucio y después olvidate porque Alberto no vino a hacer un trabajo sucio no hay trabajo sucio acá yo jamás haría un trabajo sucio y jamás estaría defendiendo algo como lo defiendo y como lo siento si no lo siento si no lo siento y así es Alberto Alberto Fernández el presidente porque tú es el presidente Alberto Fernández este es así es así y es una persona que quiere hacer las cosas que corresponden es una persona que le interesa muchísimo la gente es una persona muy sensible de la gente no hay un mínimo perdón de romper este clima porque la verdad que se te nota como sumamente afectuosa cuando hablas de él pero cuando hablamos de la reforma y de él como presidente no hay nada esto de no digo venían por la república pero sí a vengar como con cierto con cierto resquicio de venganza respecto de lo que fue no hablo de Cristina Kirchner hablo del propio Alberto Fernández de lo que fue la relación con Comoropi de lo que dijo en su momento de la doctrina de Erursun lo que dijo Alberto de la doctrina de Erursun lo piensa lo siente pero no es una venganza que no le gustan determinados jueces no era bueno ahora que asumo voy a por ellos vos sabés que hay jueces que lo piensan bueno hay jueces que piensan eso hay periodistas que piensan otras cosas está la gente que tiene derecho está la gente que tiene cualquiera puede pensar cualquier cosa yo te hablo de la realidad yo te hablo de lo que conozco lo que piense la gente y lo que diga y yo también aprendí que tengo que olvidarme lo que la gente piense y lo que diga porque ¿estás muy pendiente? no no voy a decir que a veces uno puede molestarle o no pero aprendí que mira uno tiene que saber hacia dónde va qué es lo que hace y si uno está convencido de lo que hace y si uno está en ese camino el resto no importa o sea lo que piensen ¿pensaste en renunciar? no no ni loca vos sabés que es un ministerio bastante apetecible por varios pero eso lo sabés sí claramente es apetecible todos los cargos son apetecibles y este ministerio le andan rondando digamos algunos están candidateando a este ministerio está ocupado dirías ahora y yo mirá dónde estoy si lo preguntamos a Alberto me encantaría poder preguntarle pero la verdad no se falta no estás acá en este sillón que busquen otro diría no sí yo vine a acompañarlo Alberto lo voy a acompañar todo el tiempo que Alberto lo necesite que sé que va a ser un tiempo importante el que va a estar vinimos a hacer este cambio y estoy muy orgullosa de que me haya llamado para este tema porque como como estoy segura de lo que queremos hacer y coincido con él en lo que queremos hacer entonces me es muy fácil porque nos entendemos porque porque podemos discutir porque podemos hablar porque podemos decir no te acordaste tal cosa tal cosa porque me siento la verdad que estoy estoy muy cómoda Marcela Lucardo muchísimas gracias gracias a vos Romina y terminamos este RM nos volvemos a encontrar el domingo que viene acá en A24 a las 23 a las 22